Hola soy Calo Bermúdez, bienvenidos a este nuevo video Ya estoy listando todo para ver el partido de esta tarde que se juega en Montería contra Jaguares esperemos que Millonarios muestre un poco de lo que vimos el jueves en el campín y se traiga sus tres puntos En marzo, el partido de esta tarde a ver cuánto iba a durar Hagamos la tarea, no me da la liga por win, la gente está escribiendo Gracias a todos los que nos escriben, amigas y amigos Bienvenidos a sus comentarios Toque por la banda izquierda, ataca a Jaguares, zona frontal cae ¡No! Jaguares tiene uno, Millonarios, cero También para el banal, estamos por más ¡Uy! ¡Ay! ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡El esquí puede ser para adentro! ¡Gol! ¡Ay no! ¡No! ¡Para yo lo vea adentro! ¡Ay no puede ser! ¡Le crucé con las ganas del rey, te puso a besito! ¡Pero que te no te no te no te dames! ¡Parece que no de la ex chica! ¡No de lo que está haciendo! quien es ese peregras Porque hace una vez más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué has visto? ¿Qué ha visto? El estadio en el que está en base ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mami, la tapo con la espalda! ¡No! ¡No! ¡Pereira hoy no lo he visto! ¡Pan 20 minutos y Pereira no lo he visto! ¿Pero qué está haciendo Hanses? Están dormidos, así los pendejaditas Los vamos perdiendo ¡GOLS! ¡VAMIGO! ¡VAMOS! 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 El fútbol se disfruta El fútbol se disfruta Me pone en paz ¡Así es! ¡Ay no que onda wey! ¡Ay Dios mío! ¡Paciencia! ¡No! ¡Pero Juan Pablo! ¿Te quedaste en Bogotá? ¡Shh! ¡Ábrale! ¿Para quién? ¿Quieres ayuda? ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no puedes entrar un balón bien? ¡Señor Padre Cristo Jesús! ¡No! 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 ¡Pero este! ¡¿Quién eres Rufa?! ¡Ay no! ¡Hoy es Buffon Rufa! ¡Ay no! ¡Está en España! ¡La vez pasada en el clásico que estamos jugando el Alcantin Real! ¡Solo en 4 países! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cuál es el problema? Pues que disminuyeron los suplentes ¡Ustedes digan! ¡Síganmelo! ¡Y mira! ¡Bueno esto! ¡Saco a Marínez! ¡Y meta a Martínez! ¡Para meter a Bogotá! ¡Sí! ¡No! 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 Vamos perdiendo la fórmula del gol, Salazar. No vas a meter hasta la salga, mero. No vas a meter hasta la salga, mero. No vas a meter nada. No puedes. No, Pariñez, como sales así, de verdad. No, pero por Dios, ¿qué son esas cosas? No, 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 lo dejaste solo. ¡Qué golazo! ¿Quién es este? No, ya pues, acabé esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se acabó el partido por la cuarta fecha de la Liga Bad Play. Tuve que respirar profundo antes de grabar esto que estoy grabando. Es increíble cómo se jugó hoy. El equipo se vio agotado, el equipo se vio flojo. Es muy complejo. Es muy difícil porque uno de hincha siempre quiere apoyar y no quiere ser negativo. Pero, pues, de lo que vimos hoy, realmente es un papelón. Dos puntos de 12 posibles. Nueve goles recibidos en cuatro partidos. En este momento, Millonarios está en el puesto 18. Y recordemos que en este semestre solamente clasifican cuatro. Como lo dije hace unos días, para mí ningún jugador es intocable. Ningún jugador, cueste lo que cueste y sea quien sea. Me parece que hay varios que sería bueno sentarlos para el próximo partido contra el Chico. Yo sentaría a Ayron y sentaría a Fariñes. Adoro a Fariñes. Me parece un gran arquero. Nos ha dado muchas alegrías. Pero en el partido contra Kidad hizo el penal que nos costó el gol. En este partido, en el tercer gol, sale mal. Y, pues, ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Así es esto, así es el fútbol. Y si no rindes, pues, te sientan. O se supone que es así, ¿no? Estaba viendo también gente que ya está diciendo que es hora de que Gamero se vaya. O sea, tampoco. No nos sobreactuemos. Se sabía que Gamero llegaba para un proceso. Pero lo que sí queda claro después de este partido es que el tema no es de técnico. El tema es de jugadores. Le damos duro a Russo, le damos duro a Pinto, le damos duro a Gamero. Pero si nos damos cuenta, los que nos rinden son los jugadores. Obviamente no todos, pero esa defensa, por Dios. Queremos competir en un torneo internacional. Y si queremos clasificar a los cuatro, está muy difícil así. Pedí su opinión por Instagram sobre el partido. Yo sé que, pues, muchos todavía estaban en caliente respondiendo eso y dándome su opinión. Pero bueno, elegí algunas al azar. Arroba Santi Bernal guión al piso Cárdenas 15. Dice, paz es perverso, fuera. Arroba Jonathan guión al piso Pinzón 24. Escribió, horroroso. Qué pésima esa defensa. No marcan ni a un cuaderno. Mi amigo Monolado dice, un equipo se arma de atrás para adelante. Y con esos centrales es difícil. Muy cierto Monolado. Arroba Chef Harrell en casa. Dice, ya me da es tristeza. En la Sudamericana lo que tuvimos fue suerte. Me duele Michos. Arroba Freddy 14 MFC. Dice, lo de hoy no tiene presentación alguna. Wilker merece una buena sentada. Gracias por dejarme sus opiniones. Me gusta saber qué están pensando respecto a los partidos. La semana va a estar bien complicada, pero... Esto se llama ser hincha y hay que seguir. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó. No sé que no les va a gustar, pero al menos cuéntenme ustedes qué piensan de esto. A los que me comenten acá abajo en el próximo video, que es contra Chico, los voy a saludar. Cuídense mucho.